Hola, soy Alba Lucía García y quiero invitarlos a que conozcan todas las maravillas naturales, turísticas, gastronómicas y culturales de la capital musical de Colombia. Lo que quieres es Colombia, lo que quieres es Ibagué. Estamos en la Plaza de Bolívar, un lugar histórico y por supuesto que se llena de rosado dos veces al año. Gracias por ver el video.